Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más para ustedes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que hay que seguir moviendo estos mensajes. Bueno, también regálanos un like por ahí y también comparte. No te olvides de eso. Estamos aquí con temas de bendición para tu vida. Temas que te van a ayudar a pasar sobre cualquier cosa. No importa qué tan fuerte sea, no importa qué tan difícil se mire. Si tú estás vivo, estás en el mismo barco que yo. Estamos navegando en las mismas aguas. Todos estamos pasando por lo mismo. No sientas que eres la única persona que le está yendo mal, que se está enfrentando a cosas que no puede resolver o que Dios se está tardando en la respuesta. No, todos estamos igual. Todos estamos tratando de mantener nuestra fe, de aferrarnos a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Aferrarnos a lo que hemos oído por tanto tiempo. Es tiempo de poner en práctica nuestra confianza en Dios. Así que yo te invito para que, bueno, para que no te rindas. No te rindas. Pase lo que pase. Así tú mires que ya se ve que es el final del camino. Se ve que ya no hay más a dónde seguir porque Dios tiene sorpresas grandes para todos aquellos que confían, creen y esperan en él. Así que si estás esperando una respuesta de parte de Dios, si estabas en el proceso de lo que dijiste, oh, ya Dios me contestó, ya de aquí para adelante, todo bien. Oye, ponlo tu fe, ponla a trabajar porque Dios no ha terminado con nosotros. Tengo un ejemplo. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que viene siendo una confianza en Dios porque confiar en Dios es una lucha. Es una guerra. Es una lucha contra ti mismo. Es una lucha contra lo que ves, contra lo que oyes, contra lo que dicen. Según puedo entender, es una lucha de esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esperanza contra esperanza? Quiere decir que esperar lo que ya nuestros ojos nos dicen que no va a suceder. Cuando nuestros oídos nos dicen que ya no va a suceder. Y nosotros todavía nos aferramos a eso. Eso es esperanza contra esperanza. O sea, cuando ya no hay esperanza. Nuestro mejor ejemplo se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al 3. Todos conocemos esta historia del gran hombre padre de la fe, Abraham. Y dice que el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. O sea, sepárate de tu familia, sepárate de este lugar cómodo que tienes y ven a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros siempre que pensamos en bendición pensamos en dinerito, ¿verdad? Pero aquí no era el caso. Aquí la bendición no se trataba enteramente de esto. Fue parte del paquete que Dios le dio, pero aquí le dice te voy a ser grande. O sea, tú vas a ser un personaje grande y dice haré de ti una nación grande. Esa es la verdadera promesa, la verdadera bendición que Abraham estaba esperando. Cuando Dios le habló en esta ocasión tenía 75 años. Él tenía 75 años cuando Dios le habla, deja todo, sígueme, seguir a un Dios que no conoces, a un Dios del cual nadie ha oído hablar, escuchar su voz, no sé cómo, pero seguir fue ese paso o esa fe que se abrió en Abraham. Y luego él va tras estas promesas cuando ni siquiera tiene hijos, pero Dios le está diciendo una nación grande. Y para tener una descendencia del tamaño de una nación se necesitaba un hijo. Pasó el tiempo y Abraham consideraba a sí mismo pues la forma natural de tener un hijo y él dijo, sí, sí, tengo 75 años. De repente Dios hace un milagro con mi esposa, mi esposa va a poder concebir y vámonos recio con esa promesa. Pero pasaron los años, pasaron 25 años para que Dios viniera a cumplir esta promesa. Por 25 años Abraham estuvo considerando todas las posibilidades, estuvo a veces en tristecía y Dios le decía, mira, cuenta, ¿puedes contar la arena de la playa? Pues no. ¿Puedes contar las estrellas de los cielos? No, son muchas. Y Dios le animaba diciéndole, así será tu descendencia. Pero oye Dios, me estás diciendo que sí será mi descendencia, pero mira, me estoy envejeciendo. Mi esposa ya no puede dar a luz. Me prometiste un hijo que no ha llegado, yo todavía estoy esperando y tú me dices que siga confiando cuando no hay en qué, no hay de dónde agarrarme, no hay en dónde poner mi fe. Porque eso es lo que sucede con nosotros. Cuando Dios nos da una promesa o leemos o sentimos o buscamos, siempre queremos una parte de dónde agarrarnos, no queremos algo en que cimentar nuestra fe. Pero ahí es donde fallamos. Porque cuando nosotros ponemos ese escenario para que Dios obre, Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque el crédito no lo vamos a llevar nosotros. Nosotros después nos vamos a jactar. Yo hice, yo dije, yo invertí, yo financié, yo, 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 yo. ¿Y dónde quedó que Dios estaba con nosotros? Bueno, se esfumó. ¿Por qué? Porque lo que nosotros consideramos que hicimos, consideramos también que fue lo que funcionó. Dios esperó 25 años, hasta que este hombre era casi de 100 y hasta que no habría ninguna posibilidad de que Sara pudiera concebir. O sea, Dios esperó que se terminaran las posibilidades. Dios esperó que no hubiera una forma de que Abraham o Sara pudieran decir, oh, nosotros hicimos esto. De hecho, lo intentaron, pero le salió mal. Así que no intentes trabajar en los tiempos que no son de Dios porque te vas a acarrear problemas. Finalmente, dice la escritura en Romanos 4, capítulo 4, verso 18 al 22, dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él ponía su esperanza, aun cuando no había forma de que Dios pudiera, en los métodos que ellos conocían, ¿verdad? No había forma de que sucediera, pero él seguía esperando. Quizás como nosotros en estos tiempos, en estos momentos, no hay de dónde, no hay cómo, no hay quién, pero seguimos esperando. ¿Por qué seguimos esperando? Porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y de donde vayas, te ayudaré a pasar estos tiempos difíciles, pero ahí estaré contigo. Y cuando pasemos esto, al final de esto, yo aderezaré mesa delante de ti, dice la escritura. Entonces, confiamos en esas palabras, confiamos en esas promesas, para seguir teniendo esperanza, aun cuando ya nuestros métodos, nuestros medios, quizás nuestros trabajos se cerraron, quizás el negocio ya se cayó, quizás ya no hay forma de levantar lo que llevábamos tan bien. Creamos hoy en esperanza contra esperanza. Demosle un voto de confianza a Dios, porque él es poderoso, para hacer todas las cosas que parecen imposibles. Dice, porque a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, o sea, sin que su fe se quebrara, dice, contempló su propio cuerpo, hizo un recuento de sus posibilidades. Dice que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, o sea, más para allá que para acá, ¿verdad? Y también consideró, consideró la esterilidad de la matriz de Sara, también consideró la otra parte, ¿verdad? Que dice, sin embargo, respecto a la promesa, Abraham no titubeó, con incredulidad, no dijo, no, ¿qué tal si Dios no lo hace? ¿Qué tal si Dios no me ayuda? ¿Qué tal si Dios no me ve? ¿Qué tal si Dios no entiende lo que está pasando en mi vida? ¿Qué tal si Dios no me suple? ¿Qué tal si Dios no me levanta? ¿Qué tal si pierdo esto? ¿Qué tal si pierdo el otro? Lo consideramos, ¿no? A veces. Pero siempre tenemos que rescatar nuestra fe. Siempre tenemos que tener esa esperanza, aun cuando no hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Simplemente cuélgate de ahí. En saber que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios estará contigo. Pasaremos a la otra orilla, llegaremos a donde nosotros estábamos ya dirigiéndonos a ir, porque Dios no falta a sus promesas. Dice, porque estaba completamente, completamente convencido. Estaba completamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Estás tú, plenamente convencido, plenamente convencida de que lo que Dios ha dicho, lo puede cumplir. Bueno, si es así, yo te invito para que sigas confiando. Pero si no, también te invito para que te levantes, para que te sacudas, para que digas, oye, yo estoy confiando en un Dios que todo lo puede. ¿Por qué estoy pensando de esa manera? Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Dios existe y que es remunerador de los que lo buscan. Sin fe es imposible. Y fe no es una concentración, fe es simplemente depositar tu esperanza en Dios que todo lo puede. Señor, yo sé que estás pasando por muchos dilemas. Sé que a lo mejor tu camino ha sido así, subida y bajada, tus emociones. Suben, bajan, de acuerdo a la temperatura, te pones de malas, te pones de buenas, te pones a esperar, luego se te cae la esperanza. Pero dice la Escritura, el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Te invito para que en estos momentos juntos, tú y yo, vayamos a Jesús con todo el cansancio que tienes, con toda la emoción destruida que tienes, con toda tu esperanza caída que tienes, con todo lo que estás sintiendo contra esto que parece que no termina, contra tus caminos, contra tus formas de vivir, de sobrevivir que parece que ya se cayeron, te invito para que juntos, tú y yo, oremos en este momento, así como dice la Escritura, esta invitación maravillosa también te la hago a ti. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, oye, lo único que tienes que hacer es reconocer que lo necesitas, decirle Señor, ven a mi vida, te necesito. Y dice la Escritura, que serás nueva criatura. Te invito para que oremos. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, nos da Señor un ánimo, nos das un aliento en fe, Señor, para seguir confiando, porque tú eres un Dios que todo lo puede, eres un Dios al cual nada, nada, nada le resulta imposible. Señor, sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que las cosas en vez de componerse parece que se van, están retrayendo, Padre, pero sabemos que tú eres un Dios maravilloso, grande, fuerte, que cuida de los suyos, que sabe cuidar de su rebaño. Señor, te estamos aquí platicando nuestros problemas, nuestros dilemas, tú escucha a estas personas que están viendo, Señor, este video, si es hoy, si es mañana, si es con los días, que esta oración sea igualmente eficaz, Padre. Trae ánimo a nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a vivir en fe, ayúdanos a reforzar nuestra fe y ayúdanos a seguir creyendo en ti. Socorrenos, súplenos, guárdanos, líbranos y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en esperanza contra esperanza, Señor. Amén. Gracias. Pues gracias también a ustedes, bueno, recuerden, like, comparte y bueno, de mi parte, Dios le bendiga grandemente y hasta la próxima ocasión. Amén.